hola amigos el día de hoy vamos a formatear esta tablet teshpack modelo 3g 16 y bueno tiene lo que la contraseña vamos a quitar el patrón y lo primero que vamos a hacer es apagarla obviamente antes que nada vamos a sacar el chip y la memoria si tienen para que no se le borran las cosas ya que esto se va a borrar totalmente todo va a quedar en blanco la tablet ya que va a poder así vamos a poder desbloquear y poderla volver a utilizar vamos a apagar apagarla primero recuerden sacarle las cosas y que tengan un buen porcentaje de carga para que no les vaya a pasar nada vamos para que no se les brigue la tablet ya si no tiene carga entonces este procedimiento conecten hasta que termine el procedimiento ya la vuelvan a utilizar o esperen a que cargue un poquito y ya está en el procedimiento bueno ya se apagó ya vibró ahora sí lo que vamos a hacer es presionar volumen hacia arriba y botón de encendido al mismo tiempo volumen hacia arriba botón de encendido vamos a esperar a que nos salga un menú vamos a esperar tantito ahí está ese menú es ahora nos vamos a desplazar con el volumen hacia arriba donde dice recovery y vamos a seleccionar con el volumen hacia abajo ahí está ahora no vamos a esperar a que nos mande el recovery vamos a esperar tantito nomás ahí está ya entró lo que es el menú de recovery ahora lo vamos a desplazar con el volumen hacia abajo hacen dice whipcatch partition algo así no sé si quieres enfocarlo bien la cámara yo sé que por el brillo no que se ahí está ahí lo enfocó vamos a seleccionar con el botón de encendido y ya se hizo el paso ese ahora vamos a factory reset y vamos a desplazarnos igualmente volumen hacia abajo hasta donde dice yes botón de encendido vamos a esperar si algunas personas dicen que despiden la cuenta de google eso ya es aparte amigos obviamente que al hacer este procedimiento o sea lo que hay cuenta de google lo más seguro y después se la saben pues ya ya ganaron sino pues van a tener que buscar otro método de cómo desbloquearla y aquí simplemente vamos a darle en ok botón de encendido una vez más más y vamos a esperar a que encienda en nuestra tablet touchpack y ya no más sería cuestión de iniciarla conectar el wifi recordatorio aquí se va a tardar un poco puede tardar unos minutos y bueno no sean impacientes esperan a que termine el proceso conectenla en el cargador si tienen dudas de que se tarde mucho para que no le vaya a pasar nada y bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo no olviden suscribirse comentar dejar su like si les gustó y les sigo el vídeo hasta la próxima